Tenemos un escenario electoral. Hay un bloque opositor que integran Danilo Medina, Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado en este momento. ¿Cómo vemos este trío de cara a su desempeño en el poder y si ellos son creíbles para la democracia dominicana todavía y para ganar unas elecciones? Bueno, a mí me parece que eso es más de lo mismo. Tú no puedes hablar de rescatar la República Dominicana cuando tú has sido el precursor de los daños políticos, sociales e institucionales que hay ahora mismo en la República Dominicana. Porque si lo vemos en retrospectiva, miramos, Leonel Fernández, lo que tenemos ahora en la juventud, que él mismo hizo un discurso recientemente que da pena que los jóvenes de la República Dominicana solo aspiren a hacer delivery. Y yo respondí, pero por Dios, es que ellos son el resultado de esos años de gobierno que tú tuviste. Porque Leonel Fernández, si hacemos memoria, nunca quiso invertir un peso en educación en este país. A él nunca le interesó aportar ni el 4%, ni el 5%, ni el 2%, ni el 1%. Nunca le interesó eso. En el gobierno de Leonel Fernández quebraron todas las empresas de Zona Franca. Él se encargó de vender un país futurista en el cual él no sabía para dónde era que iba el futuro. O sea, el futuro de Leonel estaba en discordancia con la realidad en la que él dejó el país. Él vendió los ingenios de azúcar y hoy nosotros, siendo un país productor de azúcar, estamos importando 70 mil toneladas de azúcar para poder cubrir las cuotas de las demandas de nuestro mercado interno. Leonel Fernández hizo una negociación con la VARGO 97.3 en el cual el mismo contrato decía que si el oro era exportado, sacado del país en un formato que se llama DORÉ, en el cual está basado en 70% de oro con un 30% de otros minerales que pueden ser plata, lo que sea que aparezca por ahí cobre, el oro se lo llevan sin pagar dinero. Y no solo eso, también le subsidiamos a esta empresa que explota nuestros ríos, que daña nuestra flauna, que daña nuestra flora. También le subsidiamos el combustible. Leonel vendió el Instituto del Cacao. O sea, si comienzo a mencionar, estamos hablando de 32 empresas estatales que le pertenecían al pueblo dominicano, que él se las adjudicó y él las vendió. Entonces, nosotros somos dueños del oro, somos dueños del agua, somos dueños de los minerales. Leonel hizo una negociación con una empresa china en Barahona, con exoneraciones, para explotar y sacar del país todo el larimar del país. El mundo entero, el único país que tiene larimar, se llama la República Dominicana, eso se lo debemos a Leonel Fernández. Entonces, tú hablar de que tú eres la solución cuando tú siempre has sido el problema, creo que tenemos que cambiar esa manera de pensar. Miguel Valga Maldonado, o sea, te lo voy a coger uno por uno. Miguel Valga Maldonado hizo las peores alianzas diplomáticas para darle apertura a países que nosotros no estamos a su nivel de tigeraje, se podría decir, social, y que eso a nosotros no nos favorecía. Sin embargo, Miguel Valga hizo una labor catastrófica haciendo estas alianzas. Todavía aquí en República Dominicana hay un tejido sano, de gente sana, todavía humilde, sincera, que no está a ese nivel que están esos países. Y sin querer menospreciar esos países, pero en nuestra función diplomática y de cancillería es abaguardar y proteger siempre la integridad del pueblo dominicano y tomar las mejores decisiones para con el pueblo dominicano. Abel Martínez. Abel Martínez firmó la ley 169-14, ley que permite que cada persona del vecino país y cualquier otra nacionalidad que no esté basado en la ley de Jun Sanguini para ser dominicano pudiera sacar un acta de nacimiento y una cédula dominicana, permitiendo una absorción de nuestra identidad de manera macro, además de todos estos otros contratos que se manejaron durante el periodo que Abel Martínez y obviamente Danilo estuvo ahí involucrado. O sea, han atentado contra la República Dominicana, han conspirado contra la República Dominicana y han entregado nuestros recursos naturales. Imagínate tú, somos dueños del oro, tenemos 0.86% de reserva de oro, como digo yo, en nuestra caja fuerte del Banco Central. Nosotros somos el tercer país mayor productor de oro, el tercer país mayor productor de oro del mundo. Y como si yo tengo 31 millón de onzas de oro sin explotar, mi peso no vale nada. Nosotros deberíamos ser una potencia con todos esos recursos naturales que tenemos en el país. Sin embargo, las negociaciones y la manera como ellos han actuado, han actuado de manera irresponsable. Entonces, montándote este cuadro de estos tres personajes, de estos tres partidos que hacen una alianza y luego son tan osados, tan descarados y tan inmorales de decirnos a nosotros que ellos van a recatar a la nación. ¿Pero de qué es que ellos van a recatar a la nación? Porque ellos fueron los que crearon los ninis, ni trabajan, ni estudian, ni son nada. Esa generación que se queja al pueblo dominicano de esa juventud que anda perdida aquí. Esa juventud es consecuencia de 20 años de mal gobierno, de 20 años de mal sistema. Ese sistema que tenemos del Código Procesal Penal y la fragilidad del sistema jurídico del país. Eso fue Leonel que lo creó. O sea, aquí el hijo de Machepa va a la corte y le preguntan al hijo de Machepa que el abogado que va a ir, ¿de qué firma de abogado es que él pertenece? Porque aquí los casos en la justicia se manejan dependiendo de la firma de abogado que lleve el caso, del fiscal que lleve el caso, del apellido de la persona que lleve el caso. Todo eso fue Leonel que lo creó. Leonel es el padre de la corrupción. Entonces el padre de la corrupción me va a decir a mí que él va a arreglar el país. En el gobierno de Hipólito se firmó un decreto para la no deportación. El decreto 385-13, algo así, guión 03, algo así. No estoy muy segura del guión, pero el decreto se firmó con el objetivo de que aquí se prohibiera la deportación. Todos los países del mundo respetan su constitución, todos los países del mundo respetan sus leyes migratorias, todos los países del mundo hacen valer sus leyes, menos la República Dominicana. Y esto no se trata de un asunto emocional que yo crea porque los dominicanos van a Estados Unidos y paren, o porque los dominicanos no, no se trata de eso. Se trata de nosotros hacer valer nuestra ley, nuestra constitución. Porque la historia de Estados Unidos, la de Japón, la de Rusia y la de China no es la de la República Dominicana con el vecino país. Entonces el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirlo. Y Leonel Fernández es un gran traidor a la patria. Leonel Fernández entregó hasta universidades en ese país, que cuando le entregó tuvo que salir corriendo porque lo iban a picar. Leonel Fernández cambió la constitución en el año 2010 con el Acuerdo de Caballeros para que todo el que naciera en este país, cogiendo una constitución casi copiada del año 1924, coger esa constitución para acabar con la dominicanidad. Nosotros no estamos al lado de Estados Unidos, o sea, no es con Estados Unidos que compartimos la isla. A Japón no le afecta un pacto migratorio, no le afecta a Bahamas, no están colindando con nadie. Nosotros sí, porque vivimos al lado del país con la mayor pobreza de este hemisferio. Entonces las políticas exteriores y todo lo que tiene que ver con el marco internacional y de protección para salvaguardar nuestro país, no se trata de racismo ni de xenofobia, se trata de política internacional bien aplicada, basada en nuestra Carta Magna, que es nuestra constitución. Esa es la realidad del país.